¿De qué manera y qué señales muestran los jóvenes para detectar en casa que están consumiendo drogas? ¿Ok? Bueno, relacionado, ¿no? Porque decías tú que están en la casa ahora y se distraen, salen a ver a los amigos y es ahí cuando empiezan. Pues es que la forma más fácil para que te des cuenta es este cambio de estado de ánimo, ¿sí? Que puede irse al otro extremo de lo que ya hacía, si era una persona muy tranquila que ahora esté muy exasperado, intranquilo, ansioso, esta cuestión de quererme salir sin tener ninguna justificación cualquiera, el que te esté contestando, el que esté irritable, ¿sí? El que a lo mejor también haya momentos donde estoy ensimismado, no te escucho, me desconecto contigo. Y obviamente todas estas conductas me llevan a pensar, algo le está pasando, algo tiene. Como papá, como mamá o cualquiera, ¿qué onda trae? Como adolescente pensamos, híjole, pues es parte de la edad y ya, ¿no? Pero esto va unado a otros síntomas como puedo ver signos desde coloración de ojos, desde olores, desde formas de hablar, a lo mejor hasta de dormir demasiado y a lo mejor salirse y tardarse y no regresar y llegar muy tarde o estar en constante movimiento. O sea, todos esos cambios van a una, dos. Lo conductual, la forma de expresar y de comportarnos y de hablar, pero también con algunos signos o síntomas que si soy más observador puedo empezarme a dar cuenta. Hay drogas que por más que las disfraces, te dejan olores. Y por lo mismo que son olores muy fuertes, entonces quien lo consume tiende a quererlo disfrazar con perfumes, con esencias, con una serie de cosas. Quienes consumen cierto otro tipo de droga, pues tienen cosas muy alusivas a la misma, ¿no? Desde los cinturones, desde las playeras, desde las cachuchas, que van muy alusivo a este tipo de cosas. Va cambiando tu apariencia, ¿no? Y obviamente va cambiando la apariencia y la gente con la que te vas relacionando. Claro. Que como me doy cuenta, si no salen a la calle, muchos de ellos, pues nada más métete al perfil. Métete al perfil a ver qué es lo que están diciendo y además, si tienes la oportunidad de checar con quién se están juntando, también vas a ver características muy alusivas a ello.